Este fue el comediante Tony Hintleff. Desde ayer estoy viendo las reacciones a su chiste de mal gusto. Sobre Puerto Rico, vi la rutina completa para tener el mejor contexto de qué fue lo que él dijo, cómo él lo dijo. Pero el chiste no fue bien recibido, ofensivo para Puerto Rico y también ofensivo para los latinos. Al punto que la campaña de Donald Trump se distanció de esos comentarios diciendo que no reflejan las opiniones de la campaña de Donald Trump y tampoco reflejan los ideales de Donald Trump. Miren este reporte. Esta broma no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña, dijo la asesora principal Daniela Álvarez en un comunicado. Otros aliados de Trump también rechazaron los comentarios de Hinchcliffe sobre Puerto Rico. Entiendo que su podcast Kill Tony es tremendamente popular, pero pensé que no era gracioso y desafortunadamente ofendió a muchos de nuestros amigos de Puerto Rico. Lo publicó en la plataforma social X David Orban, quien ha asesorado a Trump sobre estrategia en Pensilvania. El senador Rick Scott, republicano de Florida, aliado de Trump, que se presenta a la reelección este año, dijo que el chiste no es gracioso y no es cierto. Vamos a hablar claro sobre todo esto y todos los aspectos. La comedia en los Estados Unidos es muy importante y es muy popular. Tiene una cultura de muchas personas que yo me incluyo porque vemos comedia. Lo bueno de la comedia inteligente es que pueden decir cosas controversiales, pero que si son verdad, pueden ser chistosas, pueden ser funny. Y hay comediantes controversiales que empujan la barra, mezclan la comedia con la verdad, la satira, da risa. Y aunque a muchas personas tal vez estos chistes no sean graciosos, a otros sí. Y por mucho tiempo ha habido un ataque a la comedia porque hay muchas cosas que no se pueden decir y algunos comediantes quieren empujar la barra. Quieren decir, yo puedo decirlo todo, siempre y cuando sea funny, siempre y cuando sea verdad, siempre y cuando de risa. Pero el chiste para Puerto Rico no fue funny, no dio risa, no tuvo sentido, no es verdad principalmente y estuvo fuera de lugar. Por eso tiene esta mala reacción. Y cuando digo que estuvo fuera de lugar es que este no fue un roast como el de Tom Brady. Este no fue un show de comedia de Netflix. Este fue un cierre de campaña de Donald Trump. Y lo que se dice en un cierre de campaña se puede percibir como lo que dice la campaña, aunque fuera el chiste del comediante. Por esa razón, la campaña de Donald Trump se está distanciando de todo esto. Pero vamos a decir otra cosa. No importa lo que yo piense, no importa lo que yo diga. Las elecciones ahora serán elegidas por los estados en disputa como Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, entre otros. Solamente en Pensilvania hay más de medio millón de puertorriqueños que muchos pueden estar ofendidos. Muchos votarían por Donald Trump. Muchos votarían por Kamala Harris. Muchos están indecisos. Y los indecisos, aquí viene Barack Obama, aquí viene Kamala Harris a decir, míralo ahí, son racistas, te odian. Dice que tu isla, tu país es una pila de basura en el Caribe. Imagínate uno como dominicano del Caribe también. Es todo por asociación. Así que el chiste no tuvo ningún sentido para nadie y no dio risa. Tampoco el chiste tuvo una primicia de un contexto de por qué lo dijo. Y tampoco tuvo un final porque él no lo terminó. No, simplemente vi como que quizás alguien le hizo una seña y él como que cambió y dijo, we're getting there. We're getting where? ¿A dónde vamos con el chiste? El chiste se quedó como, ok, dijo algo ofensivo. Por nada. Por ninguna razón. ¿Cuál fue el motivo? Otros han dicho, ¿qué tal si este es un infiltrado de los demócratas? ¿Qué tal si es un infiltrado de Kamala Harris? Yo digo, no sé, quizás no. Pero ahora en el cisne negro. Ahora en el juego final. Ahora en la recta final. No se puede dudar nada porque los de arriba que controlan tienen mucho dinero y mucho poder. Y es para usarlo. ¿Cuánto dinero ha recaudado la campaña de Kamala Harris? Record. El récord Guinness deben de dárselo a Kamala Harris. Un billón de dólares. Mil millones de dólares nunca antes visto. Y dicen que son de pequeños donantes. Pero no pueden ser de pequeños donantes. Son los donantes fuertes. Es ballena que controlan y que tienen poder y pueden mover dinero por donde sea. Influencia y poder para usarlo. Miren este reporte. Kamala Harris ha logrado la mayor recaudación de fondos en la carrera presidencial de 2024. Superando a todos los candidatos anteriores en un solo ciclo electoral. Con un total de más de mil millones de dólares en donaciones acumuladas. En comparación, Donald Trump ha recaudado menos de la mitad. Con alrededor de 313 millones de dólares para agosto del 2024. Un billón de dólares de donantes pequeños. Está fuerte que nos digan eso. Y también, hablando de Puerto Rico, en el país completo. Porque solamente estoy hablando de los estados en disputa. Pero más de 4 millones a 5 millones de puertorriqueños votan en los Estados Unidos. No simplemente se le puede llamar a su país basura. Porque si dejarlo así seguir caminando. Hay personas que dicen, no se deben de ofender. Pero a nadie le gusta que le ofendan a su país y a su gente. Yo mismo aquí en este canal que he reportado crímenes atroces de personas de países latinos. Y yo menciono a la persona. Pero nunca ni siquiera me gusta mencionar el país completo. Porque el país no tiene que ver con lo que haga una persona. Con lo que hagan dos personas. Las personas malas de tu país no te representan. No deben de ofender a un país entero. Eso es algo como básico. Eso es algo como normal. Todo el mundo tiene su patriotismo también. Oh, doble ciudadanía. Ciudadanos estadounidenses. Pero ¿y tu país? Y Puerto Rico. Y la República Dominicana. Y Colombia. Y Venezuela. Y México. Hay que respetar. Y los latinos son muy decisivos también en estas elecciones. La razón que muchos puertorriqueños están ofendidos es porque Puerto Rico está enfrentando serios problemas económicos. Tienen una deuda pública elevada. El costo de la comida elevada. El costo de la energía. El costo de la vivienda. Entonces, también esto está pasando en el mundo entero. Hay personas de los Estados Unidos y de otras partes del mundo que se mudan en Puerto Rico. Es un poco más barato. Mueven el dinero. Pueden ayudar a la economía. Pero están causando gentrificación. Están cambiando la comunidad del pueblo en Puerto Rico. Porque muchos se tienen que mudar. Porque la renta y las casas y todo se pone tan caro para el puertorriqueño que se tienen que ir. Cuando les dicen esos comentarios, más ofensivos son debido a los problemas que enfrenta el país. En estos momentos exigen que él se disculpe por sus comentarios. Hasta Tim Walz, candidato a la vicepresidencia, está haciéndole una reacción a esos chistes diciendo ¿Quién es ese racista? Miren los racistas ahí, hablando de los latinos, dándole municiones, dándoles armamento. Miren la respuesta del comediante ante los que dicen que él debe disculparse. Esta gente no tiene sentido del humor. Es una locura que un candidato a vicepresidente se tome su tiempo de su apretada agenda para analizar un chiste sacado de contexto para que parezca racista. Me encanta Puerto Rico y voy de vacaciones allí. Me burlé de todo el mundo. Mira todo el programa. Soy comediante, Tim. Tal vez sea hora de cambiarte el tampón. Él lo publicó esto en X. Yo vi en sus comentarios que alguien dijo Te reto a que digas eso allá en Puerto Rico. Te reto que vayas allá a un caserío en Puerto Rico y digas esto. No saldrás bien. Otra crítica para la campaña de Trump que se distanció. Pusieron claros que eso no refleja la campaña. Pero entonces pueden revisar, no revisaron lo que dicen los comediantes para que no se salga de control. O simplemente puedo decir lo que le dé la gana. Ok, muy bien. Pero entonces se ve como desorganizado. Yo me quedo pensando, ok, ¿dónde yo estoy en ese problema? Deben de revisarlo todo para saber qué se dice. O no, que diga lo que sea basado en la libre expresión. Pero yo digo, bueno, en este canal que yo soy un campeón de la libre expresión, yo digo, no, el que me vaya a criticar a mí, que me critique y que lo diga. Basado en la libre expresión con su derecho constitucional. La primera enmienda. Ahora, lo que yo no permitiría es que una persona venga aquí en este canal, en este micrófono y diga lo que sea de cualquier persona, de cualquier comunidad, porque eso no estaría bien aquí en el Ray Estudios. Esa es la gran diferencia. Así que al comediante, yo le echo toda la culpa al comediante y lo veo muy egoísta. Cuando me dicen un infiltrado, no lo puedo defender. Digo, todo es posible, pero lo veo egoísta porque él hizo eso para reconocimiento de él, para hacerse viral y ser reconocido. Pero nadie lo está apoyando en esto. Estamos a solo nueve días, ocho días de las elecciones y su aporte fue cero. En Instagram me escribieron, yo soy Jay, un saludo para ti. Me escribieron en Instagram. Estuvo mal el chiste y estuvo fuera de lugar, pero nadie va a cambiar su voto y su mentalidad por eso. Y yo digo, es cierto, nadie a esa altura del juego que está decidido va a cambiar su voto por eso. Pero si hay personas indecisas, ¿qué tal vez puedan ser influenciadas por este tipo de comentarios? En este canal, nuestro compromiso es decir, mira, eso lo veo mal, eso lo veo bien. Apoyo esto, no apoyo esto, pero quiero hacerte la pregunta a ti. ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Cómo lo ves tú? Déjame saber tus pensamientos y análisis. Y esto está tan fuerte que las personas están tan atadas a pasiones que yo publiqué esa noticia en Instagram. Dije que el chiste no dio risa y estuvo fuera de lugar. Y dije que la campaña de Donald Trump se distanció. Y alguien me dejó un comentario. Ella se llama Acostada Yureidi. Dice, nuestros hermanos de Puerto Rico, si se respetan, no vean al Rey Estudios. Algunas personas respondieron que eso también estuvo fuera de lugar. Y sí estuvo fuera de lugar. Porque eso fue antes de este video. Tú ni siquiera sabías lo que yo ibas a decir, pero te felicito por la libre expresión. Siempre puedes decirlo. Está muy bien, pero no lo comparto, ya que yo desde el principio me he distanciado de eso. Aunque entiendo que este no sería un problema que cambiaría el resultado de las elecciones, pero sí es un problema que no edifica en nada. Y como quiera, los puertorriqueños me aman y yo los amo a ellos siempre, toda la vida. Un saludo para todos ustedes. Hablando de Puerto Rico, Bad Bunny le dio su apoyo a Kamala Harris, al igual que Jennifer Lopez, al igual que Mark Antony, al igual que Beyoncé, al igual que Todd Hollywood, incluyendo Leonardo DiCaprio. El único chiste bueno que él tuvo, el comediante, fue decir, wow, tantas celebridades apoyando a Kamala Harris que se empezó a parecer a una fiesta de B. Diddy. Él pudo haber dicho esos chistes, no en contra de los puertorriqueños, porque cuál fue el punto. En otras noticias también, Philadelphia está demandando a Elon Musk por la rifa de un millón de dólares a las personas ya registradas para que apoyen la primera y la segunda enmienda. Vamos a ver dónde quedará todo eso. Y ya que estamos en la recta final, tenemos muchas noticias que reportar, así que cuenta con el Rey Estudios que estaremos pegados a las noticias, tú y yo conectados, reportándolo todo. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Suscríbete a este canal si no lo has hecho. Muy importante, activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver estos videos. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Rey Estudios. Este es el Rey Estudios.